Estimados estilócratas, bienvenidos a su canal de Estilocracia. Las barras energéticas o nutritivas son populares por la cantidad de proteínas y energías que contienen. Sin embargo, muchas de estas barras son malísimas para la salud. Por ello, hoy en Estilocracia te presentamos las 5 barras nutritivas que nunca debes comer por el efecto que producen. Quédate a ver este video y dale like. 1. Banana Not Odwala Esta barra compuesta de nuez y plátano, aunque sí suene muy saludable, en realidad no ofrece grandes cantidades de proteína. En su lugar, nos proporciona una cantidad excesiva de azúcares refinadas, ya que 17 gramos de azúcares en cualquier tipo de presentación es demasiado para cualquier refrigerio o colación que se considere saludable. 2. Power Bar La opción más viable es agarrar un puñado de nueces combinada con la fruta de tu elección. 3. Chocolate de mantequilla de maní bañado en grasa Kashi Go Si pensamos que todos los granos, frutos secos y semillas son una excelente fuente de proteínas, estamos en un gran acierto. Pero el con qué lo combinamos confiere una gran dificultad. Estas barras Kashi son muy poco saludables. Además de llenarnos de azúcar y retrasar el proceso de absorción de energía y proteínas, el chocolate y la grasa que proporcionan son muy, muy dañinas. 4. Quest Barra de proteína de frambuesa y chocolate blanco Aunque pareciera que por las frambuesas y los frutos rojos sirve para adelgazar, la realidad es que contiene un alto contenido calórico y de grasa. Como está llena de surculosa, edulcorantes artificiales, grasas saturadas y otro tipo de enemigos para la salud, hacen todo menos adelgazar y llenar de energía. En todo caso, será una energía eliminada rápidamente con el ejercicio y almacenada en nuestro cuerpo por más tiempo. 5. Barras horneadas de proteína Quaker Chocolate con mantequilla de maní La base de esta última barra de avena puede engañarnos haciendo que parezca una opción saludable, pero sus beneficios se ven disminuidos tras la intensa cantidad de azúcar que contiene. Además, contiene goma xantana, un aditivo que se ha demostrado que aumenta el agua en los intestinos de los animales en un 400% y que en humanos puede provocar hinchazón y retención. Estilócrata Estas son las 5 barras nutritivas que nunca debes comer. Generalmente, somos engañados creyendo que por tener como ingrediente principal un elemento saludable, la barra en su totalidad lo es así. Mas, al contener grandes cantidades de azúcar, sodio, edulcorantes, etc., o por tener una mala combinación entre alimentos, será todo menos saludable para nuestro cuerpo. Prueba con opciones naturales y mucho más baratas. Si te gustó este video, dale like y compártelo en Facebook e Instagram. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Gracias. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época o en el renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patreon no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.